El politólogo José Antonio Peraza considera que en el país no se repetirá un nuevo diálogo como en el 2018 y 2019, pero que sí habrán conversaciones sobre las reformas electorales. En el primero se logró que viniera la CIDH, los organismos internacionales de derechos humanos, que fue muy importante, en el sentido de que ahí nos dimos cuenta o se contabilizó y se registró la barbarie que vivimos en abril, mayo, junio y yo diría que parte de agosto y que continuó pues ya de otra manera después, de manera más específica, ya no tan sistemática. Ahora, en mayo termina el segundo diálogo y hay dos elementos muy importantes que se firmaron, si no recuerdo mal, creo que fueron el 27 y 29 de marzo, creo que fueron. Y ahí pues está claro, y lo ratificó después la reunión del OE en Medellín, donde se piden dos cosas que son fundamentales, que son la libertad de los presos políticos y el regreso a tener las libertades que garantiza la constitución y que merecemos todos los nicaragüenses. Ahí estamos. A partir de ese momento se cortó ese diálogo y yo creo que ese diálogo en ese formato ya no volverá. Sin embargo, hay un diálogo que es casi seguro que vamos a tener que tener, el diálogo sobre las reformas electorales para tener una salida teóricamente pacífica, ordenada y democrática. Peraza agrega que en los próximos cinco meses el gobierno debería de comenzar la consulta para las reformas electorales, en la que participen todos los sectores. Yo diría que junio vamos a estar siempre en el problema del coronavirus, esto se va a plantear en finales de mediados, finales de julio, inicios de agosto, y ahí se va a correr, como siempre en este país, que hay que hacerlo todo a matacaballo, y entonces ahí hay que hablar sobre las reformas, qué es posible, qué no es posible, y ahí se determinará si hay las condiciones mínimas para poder ir a un proceso electoral. Esa negociación no va a ser fácil, no sabemos cómo va a ser, no sabemos si va a ser con los partidos que están en la asamblea, si va a estar presente en la OEA, cuál va a ser la participación de la alianza cívica. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.